Hola a todos, aquí viene Gamer y nuevo video para este canal de YouTube. Bueno, estamos en el mapa de Mini UHC. No es UHC RAM, pero... ¿Por qué le puse UHC? Porque se parece mucho a un mapa de UHC. Como ven, ya lo comenté en otro video. Tengo un pack de texturas que me gusta mucho cómo se ve la figura. ¡Mirenla! ¡Mirenla! O sea, miren esto. Obviamente tiene sus errores y sus virtudes, pero... Me gusta mucho. Y... También para decirles que... Cuando... Quiero subir este mapa... Ustedes, sí. Yo voy a intentar iniciar una sesión con ustedes. Para hacer máximo equipos de dos. O de tres. Depende de lo que yo quiera. No, de dos, de dos, de dos. Nada más será de dos. Al igual... Será de dos equipos y yo grabando. Pero en modo cine. Y viendo a cada uno de los participantes. Obviamente está esto al 70%. No voy a extenderlo más, pero le voy a poner más árboles. Y posiblemente... Bueno... Posiblemente le pongo más cosas. Porque todo esto lo hice yo solo. Y si dicen... No, lo descargaste. Te ayudó... Amigos. No. 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 Si no, preguntenle a cualquiera. A cualquiera que sepan que... Yo lo veo en YouTube. Y que está mucho en mis videos. Como ven, este es el arma más grande. De aquí puedes observar... Todo casi. Bueno, todo prácticamente. Y puedes esconderte en árboles. Puedes hacer... Máximo dos bloques abajo de la tierra. Si, máximo... No, máximo dos bloques, no. Máximo un bloque debajo de la tierra para esconderte. Y cada uno va a tener 20 manzanas. Y una manzana de noche. Y no pueden tener más, ni menos. Máximo dos bloques abajo de la tierra. Pero, también voy a hacer un mapa. Con el crear planetas de MCP Master. Pero no lo voy a hacer en uno de... Un mundo de Bluestone. Que todo ya está preparado. Y voy a ver si alguien me quiere ayudar en PvP. Bueno. Aquí me despido. Junto con... El señor Pollo. Que está aquí atrás de mí. Bueno. La pareja Pollo. Así que... Bye bye. Y que les vaya muy bien en estos primeros días de clases. Chao.